Vale, porque hace rato quiero ver esto, vamos a ver uno de los últimos videos de Offsetion de Citas a Ciegas en Realidad Virtual 2 Con el Sirvec, la M.I.C.U.K.I.S. y la Rakuna Vamos a... ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo Citas a Ciegas en Realidad Virtual Del lado izquierdo vamos a estar 6 hombres dando nuestras mejores respuestas a las preguntas que nos haga la chica del lado derecho Yo toco el piano para practicar tocarte todas las noches Y el mejor logrará ganar el concurso y quedarse con la chica Sorprendente, hombre araña ¡Sí! ¡Perro, perro! Pero la dinámica es que habrá una pared que no dejará que vean nuestros rostros Así que bienvenidos a Citas a Ciegas en Realidad Virtual 2 Pero antes de empezar, este video está patrocinado por World of Warships World of Warships es un juego gratuito disponible para PC Con más de 40 mapas con climas realistas que hacen la World of Warships De nuevo, de nuevo el sponsor de los mismos barcos Siempre es el sponsor de los barcos el que nos comemos No te pases, vete a la vez Puedes elegir diferentes barcos como el acorajado, el destructor, un portavión o incluso un crucero Y si no te da la sofobia, puedes utilizar un submarino Es este mismo, el sponsor de los barcos de World of Warships Cada mes se publica nuevo contenido Barcos nuevos y nuevas naciones del juego Que te paguen ya, ¿verdad? Que sí, Nico Siempre vas a tener nuevas experiencias con World of Warships ¿Qué se parece a Citas? Puedes jugar solito, sin amigos Y volverte el mejor jugador del mundo Estoy muy solido Que anda, carnal, ya llegué, que vamos a jugar O en una división con tus jefes Tranquilo, ya te voy Vamos, dale, dale ese barco Disparale, vamos World of Warships no es solo un juego Es un museo que muestra impresionantes recreaciones de los barcos Mejor que el sponsor de LOL World of Warships también está disponible en consolas Descarguen World of Warships Utilizando el link que está en la descripción Si te registras y utilizas el código Fire Empezarás con un pack de inicio Que incluye 200 doblones El acorazado Premium USS Texas 20 camuflajes 1 millón de créditos Y 7 días de cuenta Premium Así que descarga World of Warships Utilizando el link que está en la descripción Y espero que disfruten mucho de este video Adelantarle, no, si ya empezó Soy la habitud, era más dominante ¿Qué? La más sumisa ¿Con qué pudo le llamas a la otra persona cuando estás caliente? Ay, partimos fuerte Yo a veces me pongo hambriento Y digo, uy, un rico perrito caliente Así, uy, perrito caliente Así, uff ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es aburrido más? Yo al chile le diría mi puta la verga Mi chiquita la verga Pero con los pinches Vaya, va a dar los pelos las coleras ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Te cambio de lugar, vos! Chico número 3 Pues yo creo que para alguien que fuera sumisa Cochino Porque a mí también me ponen muy cochino ¡Pinche puerco! ¡Pinche puerco! ¡Báñate! ¡Pinche puerco! ¡Pinche puerco! Chico número 4 Yo, cuando estoy caliente Me gusta llamarla Peppa Pig Como puerquita, así ¿Pero Peppa Pig es para niños? ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, ¿te gustan las gordas? Chico número 5 Yo le pondría medusa Porque seguramente me la traerá como piedra, así No puede ser No puede ser Que estoy escuchando Original, pero que estoy escuchando Cada uno más enfermo Porque ilumina mis días y me pone bien pinche caliente A ver, eso está un poco más lindo Voy a eliminar al chico 1 ¡No! ¡Veerga, güey! Yo diría que Jessica Rabbit se hacía una ¡Se los dije! ¡Se los dije, güey! A ver, yo también me acostaría con Jessica Rabbit Chico número 3 Yo con George de Spy for Family Porque yo creo que debe ser muy hábil en la cama Otaku Pinche otaku Chico número 4 Con Peppa Pig ¿Qué? ¿De nuevo con la cerda? ¿De nuevo con la Peppa Pig? ¿Quieres meter un chanchito? ¡Eso la quieren meter con un cerdo! Chico número 5 A Lola Bonnie ¡Qué burro de mierda! ¡Qué burro de mierda! ¡Qué burro de mierda! A ver, a Lola Bonnie Sí, la Lola Bonnie está Yo arenita de boba esponja ¿Qué? ¿Qué esconderá bajo ese traje? ¡Qué burro de mierda! Ok, mi elección va a ser el degenerado de Peppa Pig ¡No, güey! Pero es que... ¡Está perro! Era, toma, Pati Toma, prefiero a Peppa Pig Tercera pregunta Si pudieras lamer cualquier cosa del mundo ¿Qué lamerías? Chico número 2 Al chile tu pano ¡Ay! ¡Qué es! Oye, pero está... Está bien prendido este, ¿no? Pues tu carita, bebé Tu carita Pues... No No, pues provecho, hermano Se sonrojó con esa mamada, güey ¡Qué pedo, güey! Chico número 5 Eh... Mis huevos Porque me voy a talcanzarte los huevos No ocuparías viejas La neta Ok, chico número 6 Yo tu chico Porque sigo estando chiquito Soy un niño todavía Muy bien Mi elección es el que se quiere automa... Llegale, 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 cabrón Pero ¿qué está pasando en este video? ¿Qué modo, valió? Vérgate cariño Sí, pero ¿qué te esperas? Dice Fabnian ¿Verdad que sí? Si pudieras escoger ¿Qué debo vestir en este momento? ¿Qué me harías vestir? Chico número 2 Yo me ando imaginando Una faldita acá blanca Pero como ya tocando muslos Mostrando acá Pinche escuate bien pegado ¡Ay, la madre! ¡Norita! Chico número 3 Pues con un vestido de látex Y con un collar de cuero Para que no te escapes de mí, bebé ¡Qué naco! ¡Qué naco! Perfecto para la sumisa Perfecto para la sumisa Un vestido blanco Pero después te lo arranco a mordidas ¡Ah, mira! Un crack No, hombre, es que Me va a romper el vestido a mordiscos No, lo siento, ¿eh? ¡Oh, adiós, eh! ¡Cachengar a tu madre! ¿Cómo está? ¿Está bonita o no, güey? Pues no, tiki No te pierdas de malo ¡Ah! ¡Ese fue! Última pregunta ¿Cuál es tu posición favorita? Chico número 2 Pero ¿por qué están tan hot? ¿Por qué demonios están tan hot? ¡Editor, censura! ¡No! ¡Ayuda! Chico número 3 La posición de la vaquera invertida Para que... ¿Qué? Voy a eliminar Al 2 voy a eliminar ¡Oh! ¡Adiós, Silver! Gana el pinche naco ¡Ese es el pinche de gato gente, güey! ¡Ese es el poder! ¡Sumir esa perra! ¡Ahora, el ganador! ¡Pásale! ¡Pásale, ganador! ¡Pásale, papi! ¡Pásale! ¿Por qué? Está guapa, está guapa, está guapa Gracias, gracias El primero que me lo dice Nosotros son... ¡Desen un beso! Sí, anda bien hot con las preguntas Gana, parece que evita sus gater La primera pregunta es ¿Cuál es tu aspecto físico favorito de una mujer? Chico número 1 El clítoris No sé qué es eso, la verdad No sé, güey Pero... Pero ¿por qué? Yo siento que la mujer no se tiene que ver por su físico Yo diría que ninguna Si no... Por lo que es La primera respuesta bonita que... No puede ser, ya lo arruinó Ya lo arruinó Sus labios suaves y gruesos ¿Cuál es? ¿Los de arriba o los de abajo? Pues las que tú quieres Ay, no más Chico número 4 Su cara, que esté bonita Pinche especialista Delga Número 5 Pinche c***o Decirle, manito, sea chiquito Ya lo inclino, güey Para que se haga más Si está planita ¿Cómo? Bueno Eh, número 6 Yo tus ojitos Para chupartelos Para chupar un ojo ¿Cómo? La chinga Mamá, es el pinche chupa ojos Que perro enfermo, güey ¿Qué pasa? Llegale Llegale, llégale ¿Estás feliz con tu elección? Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué... Hola, amiga Estoy haciendo una diferencia Donde tengo que opcionar Y la opción B Y no sé qué dijiste Pero XD Supongo, haz lo que tú quieras, amiga Te... ¿Qué miras? Llegale pa' allá, hijo Súper chupa ¿Qué harías si solo te quedan 24 horas de vida, chico número uno? Yo me la jalaría ¿Todo el día? Todo el día Si te va a romper Todo el día A ver, chico Haz ejercicio, de hecho Yo me mamaría todo mi dinero en drogas ¿Qué? ¿Morirme con alcohol o no sé, güey? Estás bien, estás bien, güey Coma el kilito Eh, llamar a mis seres queridos Pasar el mayor tiempo con mi familia Seguir de fiesta Hacer muchas locuras Y terminar en una hamaca Con una puesta de sol ¿Qué mamá? ¿Qué, güey? ¿Qué pinche naco? ¿Están bien? Sí, pinche pinche naco Ay, pero estaba bien bonita la respuesta Es contigo Hasta que me muera Es la pinche perra mamá ¿Qué, güey? Número cinco Si tú accedes un palenque Todas 24 horas Para irme y venirme Así ya Ok, elimina uno Si ella no quiere, yo quiero No, pues el cuarto Se la quiere jalar, oye, no mames Uy, maría bienvenido Ok, la siguiente pregunta ¿Cuál es tu fetiche? Número dos Lo más culero que he hecho Es jalarme viendo anime Entonces Está leve Puede ser Está normal, creo yo Puede ser La verdad que las medias de red Me parecen muy sexys Y unos buenos muslos apretados Pues no vendría mal, ¿no? Uy, ya valió madre ¿Chico, no me la pata? Respirar Cada que respiro Se me para la verga No, perdido Güey, me saca No, por la verga, güey No, me voy a picar un ojo ¿Chico número cinco? Hacerlo en el pinche edificio Más alto del mundo En el Burj Khalifa ahí Alguien Alguien va a preguntar 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 La siguiente pregunta es ¿Describe tu vida sexual En una película? ¿Chico número dos? No sé ¿Y si cae reviewers? Porque es un anime Donde van a ver A checar put***, güey ¿Está en puro prostíbulo usted? ¿Número tres? Abrierte hasta el amanecer ¿Qué? ¿Puede ser española? Bueno, nosotros no sabemos de eso, güey ¿Chico número cuatro? Buscando a Nemo Porque todavía no encuentro Mi vida sexual ¿Qué tal es con los niños? No puedes Chiquito Ay, el obsesión Que traste Ah, dale, Silver ¿Dónde tendríamos nuestra primera cita? Número tres En el Cineta Cala Nacional de México ¿Qué es eso? ¿Qué es esa chingadera, güey? ¿Qué guato raro? ¿Con número cuatro? En la cafetería de Club Pingüin ¿En serio? ¿Le ha gustado eso? Número tres A ver, que te invitan a Club Pingüin Toda una cosa La chingada de su madre La chingada de su madre, güey Nada, va, que la tenía que ser Quítese, pendejo Yo soy el ganador Mucho gusto Hola Hola Ay, Dios, ¿qué? Estoy guapo Oye, me hablas con mi jefe, güey Yo me voy Hola a todos, ¿qué tal? Soy Raccoon y no soy una pinche ardilla Soy una mapache de mi tato novia Es un castor Es un castor No es una ardilla Es un castor Tu tiempo libre Chico número uno Yo vivo de jugar Roblox Ok, interesante Increíble Gracias Chico número dos Tengo poco tiempo libre Normalmente me lo paso trabajando Pero cuando tengo el tiempo libre Sí me viento Una serie Una serie ahí Solido, pues Mal acompañado ¿Cómo que mal acompañado? Estoy esperando que tú te vengas conmigo Para ya estar Oye, Avid Estuvo buena esa Eso estuvo buena, ¿eh? Chico número tres Jugar videojuegos Y ver anime solito Y me gustaría que alguien Me culturizara en el mundo otaku Pero no tengo a nadie Ay, ¿ya puedo culturizarte? Tu mamá lo salió bien Ojalá No sé de anime ¿Nani? Ok, siguiente Chico número cuatro Llorar y recordar mis traumas Oye, está todo bien Chico número cinco Yo me aviento Toda la película de Spiderman La trilogía del Maguire Del Garfield Y del Holland también ¿Cuál es el mejor Spiderman? Tobey Maguire Chico número seis Yo toco el piano Para practicar tocarte Todas las noches ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay, Dios! A lo que va Pero iba A mí también A mí también Yo canto Yo no Yo te pago el Spotify Y al Padre me estás mamando Lamentablemente tengo que Pero para que no mames Te pago el Spotify Dice Es el chico que me respondió Que estaría llorando En su tiempo libre Pero no quiero deprimirme contigo ¿Qué palabra te describe mejor? Vamos allá con el chico número uno Especial ¿Por reforma o qué? ¡No! Comprendo que es que el chico número dos Sigue, sigue, sigue No, no, no Tranquilo No tienes que decir más para YouTube Tranquilo, tranquilo Chico número dos Yo diría que es creativo Chico número tres Yo me considero ermitaño Porque casi siempre disfruto Más estando solo y encerrado Pero pues En compañía No estaría mal tampoco Chico número cinco Activo ¡Hala, verga! Activo o sexual en la cama también ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! Chico número seis A mí me dicen el rencoroso Porque no perdono ¡Qué miedo, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No, qué puto miedo! Voy a eliminar a uno Porque dijo que estaba chiquito ¿Vale? Y yo no quiero problemas con el FBI Pase por aquí Pase por aquí el niño ¡No! 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 A ver, chicos A mí me gusta mucho Le sale Roblox Dice El cine El anime La literatura Filosofía Así que me encantaría saber ¿Cuál es su frase favorita? Chico número dos Por tus fugidos los cacharon ¿Qué? Una canción muy famosa Son los agrupos barranos Que te han visto el video ahorita Ah, chicos Número tres Mi frase sería la de El que no te valora Luego te extraña Y el que te pierde Después te necesita ¿Dónde estás? A ver la tabla del siete, pendejo A ver la del siete Dale Chico número cinco Me dices que te gusta el cine Una de mi película Un gran poder Conlleva una gran vergota Pero así no va, güey Así no va Así no va ¿Qué Spider-Man viste tú? Chico número seis Yo una frase muy célebre Tengo una serpiente en mi cola Ah, no, perdón Mi bota Todo historia Guau No me gustó mucho Que el chico número seis Pues como que cambiara la frase Para esta película Para niños Venga, chico número seis Adiós Por no tener huevos Tres Valió verga A ver, si pudieras ser cualquier objeto ¿Cuál serías? Sí, exacto Yo la verdad quisiera ser tu objeto Para que fueras conmigo La verdad Oye, pero Chico número tres Me gustaría hacer tu celular Para que me deslices tus dedos Sobre mi cuerpo, bebé Hola Oh, por Ay, Dios Chico número cinco La silla en la que está sentada ¡Buena! ¡Boom! Que gana de olerlo ahorita la pinche silla, compadre ¡Hombre! Está muy complicada, eh Pero lamentablemente tengo que elegir al chico cinco ¡Ah, dijo! ¡Es Spider-Man! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Tu destino depende de tu respuesta Viajando, disfrutando y al final morir al lado tuyo De viejitos Para mí eso se me haría lo más bonito ¡Vamos morir! ¡Woooh! ¡Ay, esa sí fue una respuesta linda! ¡Vamos muy bonita! ¡Primera vez que dice el con linda el Silver Cancín! Ahora moriría pasando al lado tuyo, pero Si tengo que salvar la vida de un niño o de una niña pequeña Lo haría ¡Pendejo! ¡El que se vaya a la vez del niño le importa que la vida es el hombre! ¡Lo importa que la vida es el hombre! Ambos están súper creativos, ambos se han lucido, por eso han llegado tan lejos ¡Elimino al chico número 3! ¡No! ¡A chingar a su madre! Ahí se va el vacuno Pero es que, sé que quería saber un perrito y un niño, pero lo siento mucho Pues, antes de que me veas, mi verdadero yo, recuerda que es la verga que me cargo lo que importa ¡Es legal, sí es legal! ¡A huevos! ¡Ey! ¡Some guy found 3! ¡Gracias por esos mil bitazos! Lo siento, no tengo las alarmas activas, pero sí los vi, gracias por esos mil bitazos ¡Y gracias por un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Esos mil bitazos! ¡Ojo a esos bits! ¡Ojo! ¡Maldita sea! ¡Pude haber sido yo! ¡Pude haber sido yo! ¡Hola, mucho gusto! ¡Yo soy Miley! ¡Soy una viduber y hago streams en Twitch y en YouTube! ¡Ya! ¡Chico número uno! ¡Si estuviéramos juntos en una habitación, ¿qué harías? ¡Yo la verdad jugaría Minecraft contigo! ¡Gruppinche Skywars! ¡Chico número dos no tiraría! ¡Me preocupa un poco! ¡Me preocupa un poco! ¡Porque pues te perdiste a la verga en el cuarto! ¡Te haría un masaje en la espalda para desestresarte! ¡What the fuck, güey! ¡Estas preguntas tienen que ser family friendly! ¡Yo jugaría las Barbies contigo! ¡Ah, qué aburrido! ¡Chico número cinco! ¡Ah! ¡FBI! ¡Open up! ¡No quieras eso! ¡Yo la neta! ¡Llegaría a dormir! ¡Porque a veces si yo voy un putado y dale! ¡Eso es el para manteca de ron, güey! ¡Ahí está! ¡FBI! ¡Open up! ¡Si hay! ¡Pues un twister, no! ¡Y de ahí lo que salga! ¡Ok, thank you! ¡Todos valimos verga aquí! ¡Todos valimos verga! ¡Ahí la Emi se puso celosa por la mapache! ¡Que llamo a mis padres definitivamente! ¡Ah, es Silver! ¡Cade la Emi! ¡Vámonos! ¡Ahí activé de nuevo las alertas! ¡Díganme! ¿Qué canción nos describe? ¡Chico número uno! ¡Duro dos horas haciéndolo bien rico! ¡No puede ser! ¡Haciendo lo bien rico! ¡La comida! ¡Sí, la comida! ¡A ver qué tipo de comida! ¡Sí, sí! ¡Cereal! ¡No más porque a mí se me queman cereals! ¡Chico número tres! ¡La de Alavin! ¡Para llevarte mi alfombra mágica a cualquier lugar! ¡Pero Alavin no es una canción! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Vete a la verga! ¡Pera, a ver! Me escribo con El Perdedor de Maluma ¿Me cantas un fragmento para recordarla? ¡Nomás la vi en Spotify y la anoté! ¡No, pero! ¡Pera, a ver! ¡Yo soy sincero! ¡Ya no la arregles! ¡Chico número cinco! ¡Yo la arreglé a un bolseta rap! ¡Porta! ¡Yo la neta! ¡Nomás la elegí porque está ahí en verga! ¡Cántame saber a ver! ¡A verla ya! ¡Perdón en Kamehameha! ¡Después del Kamasutra viene de Dragon Ball Rap! ¡Oye! ¡Qué bonita canción! Es que vi que decía Maluma, El Perdedor y pues quedaba funi Yo recrearía la de Simba de cargarte y hacerle Simba no Okay Yo recrearía la pícola de 300 en la escena que dice ¡¿Esto es esperta?! O sea, para tener ese mil... No... Para terminar que ser matado con Milly Н總ambu Arreglándola Y gong, estuando sus pinches de tanto a Marzkск a línea Si está romántico ¿Eh? Arreglando, tratando de arreglarla, eh? De un mundo ideal de alarina está bien Claro, claro De modo Si sobrevivió el que quería patear a la Emilia A ver aguanto más de 24 horas sin dormir Tiene un horario de mierda durante meses Y aquí sigo fresco como lechuga Que logro de mierda Si no se pendejo no más Compartir palabras en este momento contigo Que está bonito Que está bonito Ser top 305 A que Emilia elimina uno A chingar a su madre A chingar a su madre Que no se bañe Si yo fuera un gusanito Me seguirías queriendo Ay no puede ser Empezamos con las preguntas Cariño Cariño Si yo Si yo Sé que tenemos una relación muy hermosa ahora mismo Y que la verdad tenemos Es tan estable No tenemos ningún problema ni nada Gracias por esa sub Terce meses por adelantado Gracias a Abel the Killer Así como Les digo así tipo Cariño Yo sé que nos va súper bien en nuestra relación No tenemos ninguna pelea Nos va súper bien Me seguirías amando si fuera una hormiga Me seguirías amando si fuera una cucaracha Me seguirías armando si en algún momento me transformo en un pollo asado Y cuando me transforme en el pollo asado Me encuentres en el supermercado Cariño estoy gorda Cariño estoy gorda Y me encuentres en el supermercado Y cuando vayas al supermercado Tú hagas una conexión visual conmigo Y tú sepas que ese pollo asado del supermercado soy yo Y me agarres Y me tengas que comprar Me comerías Y cómo me conservarías Y cómo Podrías seguir conmigo Y me serías fiel siendo yo un pollo asado Comerías Chico número 5 Eh, sí, la neta sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué este cabrón te quiere comer? A chingar a su madre Ya, ya, se va ¿Por qué la gente tiene que estar deliciosa? ¡Ganador! ¡Eso! Se quedó con el Spiderman ¡Míralo! ¡Dobla bien! ¡Ten! Hola, amigos ¿Cómo están? Yo soy Bonais Y esta vez vengo para el amor Chico número 1 ¿Cuáles son tres cualidades? La honestidad La esperanza Y la sinceridad Para eso estoy ¡Para que veas! ¡Está bien, chico número 2! Yo tengo chingos de todo bueno La neta ¡Me queda claro que mi la persona es una de ellas! ¡Oh! Chico número 3 Detallista, dominante y cariñoso Chico número 4 Organizador, creativo e innovador Está muy bonito, muy talentoso Chico número 2 Todo bien lindo Sorprendente, hombre, araña ¡Sí! ¡Perro, perro! Chico número 6 Daltónico, asmático Y un dios con las manos Todo es verdad Y todo es real Hasta lo de las manos Voy a tener que sacar a esta persona Porque pues yo pedí cualidades No a una cita clínica Así que al número 6 ¡Una cita clínica! ¡Ándale al doctor, cabrón! Está bonito, pero pues viene medio defectuosito, ¿no? ¿No tendría relaciones? Número 1 Yo con Will Smith, güey, pa' que me esté cacheteando ahí ¡No más! ¡Dios santo! Un mesoquista, pero te tienes que dar un corte de cabello Nada más Número 2 Yo con Anna Taylor La neta, le quiero meter toda la ria ¿Qué? Señor número 3 ¡Ay, Dios! ¡Para que me rugiera a mí también! ¡Shit! ¡Uy, no más, es Kitty Perry, güey! Número 4 Yo con Silver Eh, pero ¿con quién te quedas? Definamos con Silver Pues cogerme a Silver ¿Quién se la doy a ella? ¿Se la doy a mi pedo? ¿Qué? ¡No, a mi compadre! ¡A mí! ¡A mi compadre, aquí! ¡A la roca! ¡A la roca, pa' que me haga con las cejitas, así! ¡A la roca, pa' que me haga con las cejitas, así! ¡Ca me tienes una matada! Pero creo que voy a tener que sacar a la persona que no me va a dar fidelidad Y eres el número 4 ¡Ah! ¡Pero! ¡No, ma! Chicos Chicos ¿Ustedes con qué? ¿Con qué celebridad les gustaría estar? Así con alguna celebridad que les gustaría estar Que les parezca atractivo físicamente o por la personalidad Karma Kendo ¡Tú! ¡Kendo! Kendo, Dua Lipa Karma Kendo Niki, Nicole Karma Kendo, Amawad Kendo, Karma Kendo Natalie Portman Kendo, Tom Holland Emi Karma Kendo, solo diré mía Natalie Portman Miyako, Shino La Mujer Maravilla Kendo Capitán Gato Lunario, Raccoon Kendo Terry Crews Karma Silver Raccoon, Raccoon Emi, Karma Mila Kimi, Yagugi ¿Qué? Iron Man Iron Man Goku Goku Pusieron Goku por ahí Con el papá del loco ¿Qué? Messi Kendo, Tori Landship Raccoon Locochón El Harux Puso el Kato Por ahí Con el locochón Porque me gustó Como te tocó Kendo, 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 Kendo ¿Qué? XB Tienes tu carrera ¿Desaparecido? Sí, tienes toda la razón No puede ser 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 Igual que mi camarada Si el futuro Valiendo verga Muy esperanzador Claro Lo que uno está buscando Espero esperanza Claro que sí Así es Ser esperanza Yo como el culo Frio con carne Quiero decirme Pero yo no estaría Viendo de lejos Kendo, Kendo, Kendo Kendo, Kendo Kendo Dios santo Lorce Que está valiendo verga Yo hasta otro carrera En Chile Ya Bajo el punto Estudiar La neta No nos va muy bien ¿Qué? 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 No me comparo Con un pinche animal Yo león Si le hizo No le hizo No puede ser No me motiva Para nada La opción De el al señor Número dos Y el tercero Me cae bien Porque pues me hace caso Y a mí me gustan Así sumisitos Entonces el dos A chingar a su madre Adiós Es que mira Dos futuros Que rico Por favor vengan por ella A la vez Yo no quiero decir Que me equivoqué Quieres ser el número 3 Pero ya no pasa nada Ya no pasa nada Ya ni pedo No mames Mami Mucho pendejo En el que se sostenible Que se me muera la novia Verga 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 mi hermano Esta vez Ok voy a eliminar A una persona Que creo yo Que ya no tiene ganas De nada Ya se quiere ir Para su casa Y ese es el número 3 Chinga a su madre No se quiere ir No se quiere ir Andale pendejo Tengo miedo Ganador Ganar el spider ¡Garador! 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 ¡Esto! 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 ¡Mucho gusto! ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! Ya te la... ¡Llévate la chingada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Al más allá! ¡Se la llevó al más allá! Díganle adiós a YouTube